Se cuela y quien se libró y perdió su familia. Mientras fue en casa tranquilo, respiras el aire que a otro robaste. Y vives la vida que a otro quitaste el volante. Uf, madre mía de mi alma, señoras y señores. ¿Se acuerdan del año pasado, de Juana la Loca? Pues aquí tenemos al culpable de que nosotros se nos ponga la carne de gallina y el vello de punta. Tino Tabar, buenos días. Hola, gay, buenos días. Muchas gracias. Otro de los grandes que nos ponen cada año. ¿Y ya son cuántos carnavales, Tino? Bueno, como autor, no llevo la cuenta bien, pero creo que llevo 23 años como autor, desde infantiles. ¿23 años? ¿Qué edad tienes? Sí, yo 40 ya. Ya 30 y todo. ¿Desde los 17 años? Sí, desde los 17 años. Empecé en infantiles. Y antes había salido un par de años, pero como componente. Sin ser autónomo. ¿Y de dónde te vienen esas pedazos de letra? Porque si el año pasado fue hermosísimo con ese ciudadano cero, ¿no? El año anterior, fue segundo premio el año pasado, o se lo recuerdo mal, tercero, ¿no? Tercero, tercero, sí. El año anterior, primero. Efectivamente. Primero. Sí, sí, sí. Con aquella Juana la loca. Qué maravilla. ¿Quién se iba a imaginar cuando leíamos el nombre de la comparsa? Que iba a ser de lo que era y que iban a salir como salieron y que nos iban a hacer sentir tanto como nos hiciste y sentir, ¿no? Qué pluma, qué pluma, Tino. Bueno, pues muchas gracias. ¿Desde cuándo escribiendo de esta manera? Bueno, no sé, yo... ¿Desde pequeño o desde niño? Yo, ya te digo, yo tenía, empecé en el carnaval como componente y tenía inquietudes, siempre le estaba dando ideas a nuestro autor, que era Francis Sevilla, que es como, aunque es de mi edad... Otro de los buenos también. Es quien me ha dado a mí, quien me ha enseñado, vamos. Sevilla Pézim. Ahí está. Entonces, pues tuve la posibilidad de empezar a escribir en infantiles, con 16 y 17 años, no recuerdo muy bien, y con Juan Pinto, Juan Contreras Pinto, que es un autor de infantiles juveniles que siempre ha hecho muchas comparsas. Y entonces él me dio la posibilidad de escribir una chirigota que iba a sacar él, quien hacía la música, y ahí me entró el venenillo, el gusanillo, y hasta ahora solo he parado con la comparsa, solo paré el año del Espíritu de Cádiz, porque mi mujer tuvo, tuvimos nuestro primer hijo, Julieta, pero ese año seguí haciendo la chirigota del canino de la música, con lo que es ininterrumpido. Pero ya están empezando ya a oxidarse un poco las cosas, habrá que empezar en pensar un poquito de barbecho, y para un poquito, yo creo, si no este año es el que viene. ¿Por qué te quiere tanto la gente de tu comparsa y la gente del mundo del carnaval en general? Bueno, no lo sé, me alegra que tengas esa percepción. Yo me siento querido por la gente, me siento querido por mi grupo, siempre me he sentido querido por las agrupaciones, por los componentes de las agrupaciones en las que yo he salido. Y en el carnaval en general creo que también me siento querido y valorado, me siento querido y valorado. Yo creo, no sé, quizás no tanto por el autor que pueda llegar a ser, que puede ser bueno o malo, sino porque realmente he siempre ido de frente con todo el mundo, soy una persona generosa en su esfuerzo y eso los componentes lo agradecen muchísimo. Y después en la rivalidad, en la competencia, salvo momentos puntuales que tenemos todos alguna vez, pero siempre en la intimidad, procuro tener una competencia leal con las demás agrupaciones y aunque siempre te gusta la tuya más, o casi siempre te gusta la tuya más, procuro siempre verle el lado bueno a los rivales. A mí me molesta muchísimo escuchar las agrupaciones para buscarle un pero, un porqué, porque va a competir contigo, esto no vale nada, por esto, por lo otro, y no, a mí me gusta siempre verlo positivo. Cuando hay alguna agrupación que me gusta y tengo algún amigo en la agrupación, lo llamo, lo felicito, aunque sea rival mío. Y yo creo que eso, pues a lo largo de los años me ha hecho que la gente me tenga respeto carnavalescamente y aprecio a nivel personal. En gran estima, por supuesto que sí. Hoy es un día, hay que ver todos los que coinciden. Eso es bueno o es malo, que hoy en el escenario del gran teatro falla estén gran parte de los más buenos, ¿no?, de las comparsas de Cádiz, ¿no? Eso es fantástico, a mí me encanta. Eso es bueno, ¿no? A mí me encanta y además compartí con las comparsas que vienen, que vienen, bueno, tienen tres o cuatro comparsas que el año pasado estuvieron en semifinales. Tres comparsas tuvieron Jesús, bueno, Jesús ya no hay nada que hablar de la comparsa de Jesús y de su trayectoria. Y después también el cuarteto de Ángel, ¿no?, y las demás agrupaciones también. A mí me encanta porque seguro que va a haber un buen ambiente en el teatro. Una noche caliente hoy, ¿eh? Ahí está, va a haber buen ambiente y eso al final es bueno para el carnaval. A noches como esta lo que hacen es que le da vida a la preselección y le da vida al concurso. Lo importante es que toda la aureola que se ha montado después no haya sido una excepción, sino todo lo contrario, que haya respondido a las expectativas de la gente. Eso era buena señal. Seguro, segurísimo que sí, segurísimo que sí. Tino, decías antes, no bebe, bebe agua. No, 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 sí, sí, no, es que soy mucho de mover todas las cosas que están a mi lado. ¿Eso que son nervios? No, son hábitos que tengo. Hábitos. Bueno, antes decías que eso, que no veías bien, ¿no? Esas personas que solo y exclusivamente van al concurso a ver si se han desafinado o si se han equivocado, ¿no? Que no van a disfrutar, ¿no? Es que es el deporte... El deporte... La envidia, ¿no? El deporte nacional, bueno, de nacional no porque, del carnaval. Es que a mí me sorprende mucho, yo entiendo que con la rivalidad tú escuchas a las demás agrupaciones para buscarle un pero para que tú veas que la tuya está mejor, ¿sabes? Vale, esto se puede comprender porque es humano y razonable, pero lo que no entiendo es cómo eso se ha transmitido a los aficionados, ¿sabes? Y me refiero básicamente a cuando yo he decidido este año no entrar en las redes sociales. O sea, simplemente saludaré a la gente y les diré que día canto y que disfruten del carnaval y ya está. Porque yo creo que en las redes sociales se está viendo el lado más oscuro que se le puede dar al carnaval, se está viendo ahí. Entonces me sorprende muchísimo cómo hay gente a mí alrededor, ¿no? Que estamos escuchando una agrupación. Bueno, en Twitter han puesto esto, ¿no? Y siempre casi todo lo que han puesto es negativo. Sí, sí. Y dices tú, es que ni el aficionado está disfrutando entonces de las agrupaciones, ¿sabes? Y además es muy triste porque una agrupación que se lleva cuatro meses ensayando, que el autor se lleva mucho tiempo dándole vueltas, que no se busque lo positivo y lo novedoso y lo bueno que tiene y se busque lo negativo, lo reiterativo, lo repetitivo, lo cansino. Me parece tan autodestructivo que honestamente no le ve mucho sentido. Y en las letras que estás escuchando este año en el concurso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves las letras que se están cantando? Yo veo que hay muchas agrupaciones que están reservando el repertorio para cuarto y para semifinal. Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Después he visto demasiado... Tengo la percepción de que al concurso le está faltando algo de alegría. Demasiada crítica, dureza y problema, que aunque está bien porque es para eso, pero falta el chiste, ¿no? Falta la alegría, falta lo gaditano, ¿no? Es que es normal. La situación en la que nosotros, por ejemplo, con Ciudadanos Cero, nos adelantamos a esta situación. El año pasado hicimos una comparsa que era de crítica social e intentamos también, en tono irónico... Más crítica, ¿verdad? Que un ciudadano cero. Ahí está, pero siempre intentamos un poquito de humor. ¿Qué es lo que pasa? Es que la gente no tuvo esa percepción de la crisis que se tiene ahora mismito. Entonces, claro, han coincidido muchas agrupaciones, no por los pasobles, porque pasobles es crítica asociada a todo lo que está ocurriendo y hay que hacerlo, aunque se reiteren. Lo que hay que ser original y hacer lo distinto. Lo que ocurre es que hay muchas agrupaciones de esas temáticas. Entonces ya no solo son los pasobles, sino que es la presentación. Todo y los cumple. Entonces... Ya cansa, ¿verdad? En semifinales se puede hacer un poquito agotador. La propuesta nuestra va a la vista de que pensábamos que podía pasar eso. Me han dicho por ahí que dais un giro completamente grandísimo a la comparsa. A ver, lo que nos puedas contar. Nada, bueno. Bueno, lo llevamos haciendo. La verdad que desde que... A mí siempre me ha gustado hacer esto, pero bueno, desde que estoy con este grupo, desde que estoy con José Otero de directo, el primer año sacamos Volver a Empezar, que íbamos de, entre comillas, del eslabón perdido, ¿no? Un hombre medio mono, un mono medio hombre. Sí. Después sacamos Juana Loca, o sea, que era la antítesis. Y después de Juana Loca, Ciudadanos Cero, que Juana Loca es rojo, es pasión, y Ciudadanos Cero es frío, azul. Y ahora viene una cosa que procura romper con el pero que yo le vi a Ciudadanos Cero, que le vi y que digo que he hecho una comparsa demasiado sobria, demasiado poco humana. Entonces traemos una agrupación que es muy alegre, muy divertida, procura estar jugando todo el tiempo entre ese espacio que hay entre la comparsa y la chirigota, y yo creo que a la gente le va a gustar y además le va a refrescar un poquito, ¿no?, de todo lo que está viendo, sin dejar los temas sociales y todo esto, porque siempre hay que hacer crítica social, es la razón de ser el carnaval. ¿Pero que nos falte la alegría? Ahí está. Nosotros hemos procurado eso, que sea una comparsa muy alegre. Ya te digo, jugando con la línea que separa la comparsa de la chirigota, a ver si la gente lo agradece. Dino, la verdad, va a ser el tipo y todo lo que vamos a ver en el escenario acomodado a lo que es el título de la comparsa. Lo siento, picha, pero no todo el mundo tiene la suerte de ser de Caín. No. ¿Es tal cual o totalmente distinto? Va a tener un sentido, va a tener un sentido, pero estoy absolutamente seguro. Pero no tiene nada que ver a primera vista, ¿no? Nadie se imagina, menos que lo sepan, nadie se imagina lo que va a ser. Nadie se lo imagina. Y bueno, eso para mí es divertido, ¿sabes? Eso me encanta. Y me encanta cuando la gente, oye, ¿de qué vais? Vais de esto, vais de esto, vais de esto. Y digo yo, macho, está ahí alejadísimo. Y tener tú una idea de que van de blanco y vayan de negro, y tú digas, ah, pues mira, pues sí. Qué bueno, qué bueno. Pues eso, la verdad que a mí me divierte y me gusta. Me gusta todos los años, intento eso, ¿no? Con Juana es loca, pasó ahí igual, ¿no? Era Juana es loca, ¿de qué vas? ¿Dónde vas? Hablaban de ejército francés, contra los ingleses. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Sí, Juana es una comparsa. Qué bonito la puesta en escena, ellos, cómo estaban todos. Luego, qué fuerza y qué emoción en la letra y cómo lo cantaban. Porque no solamente la letra, porque si hay una buena letra, pero no saben expresarlo, ¿no? Con su goce y con su gesto, ¿no? No, no, es un grupo fantástico. Y además, es un grupo que interpreta ya no solo cantando, cantando, cantan muchas agrupaciones bien. Vamos, hoy en día casi todas, cualquier chaval, cualquier chaval hoy en día saca una comparsa y canta. Pero sí es verdad que este grupo tiene una capacidad interpretativa que a veces supera lo que se le exige al carnaval, ¿no? Porque Juana es loca, fue una demostración. Bueno, vamos a escuchar el segundo paso doble, ¿eh, Dani? Pues vamos a recordar cómo fue el año 2012 para la comparsa de Tino Tobar, que se llamaban eso, Ciudadanos Cero. No, 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 no. Se levantaron muy temprano, sin flejas y el loco es de santo. Que hay que arreglarse pa' ese día, no pueden irse un guiñado. Que hay que arreglarse pa' ese día, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado. Que hay que arreglarse pa' ese día, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado. Que hay que arreglarse pa' ese día, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado. Que hay que arreglarse un guiñado, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado, no pueden irse un guiñado. Las 10 de la mañana, 57 minutos. Qué bonito, qué bonito y qué bonito. Este año nos vamos a reír más que a emocionarnos. Lo que se busca es las dos cosas. Vamos a intentar emocionar y a la vez hacer reír. Es lo ideal, vamos, de hecho. Bueno, pues con nosotros esta mañana formidable, poniendo el sol a esta mañana lluviosa, Tino Tobar. Y tenemos aquí una llamada telefónica, Tino, yo no sé quién será. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Pues con Lola. ¿Con Lola la piconera? Bueno, más o menos. ¿Y qué es lo que desea Lola? Pues, bueno, está en antena con Tino Tobar, que para mí es mi ídolo y además el mejor regalo que me ha hecho que hoy cumple mi niño un año. ¡Ala! ¡A las felicidades! Y parece que me está dando la alegría del día. Fíjate, ¿por qué te gusta tanto Tino, Lola? Pues, bueno, pues por cómo lo hace, la elegancia, la sensibilidad que tiene, las letras, bueno, todo. Para mí Tino es uno de los grandes del carnaval y, bueno, como persona pues yo le veo una elegancia en su forma de escribir. Y me encanta, yo no puedo decir más de él porque me emociona, me emociona, sus letras me emocionan y su forma de decirlo. Y yo creo que va a ser uno de los más grandes ahora mismo, pero ese va a llegar a ser uno de los grandes, grandes de Cádiz. Bueno, Lola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias. Hola. Me tienes aquí abrumado totalmente. No, no, es lo que siento y como eres, vamos, no digo más, ni yo ni mucha gente, que yo el tema esto lo he hablado con mucha gente y Tino es... Y lo que no nos tiene es que fallar, no nos dejes, no nos puedes dejar, como nos has dejado algunas veces, no. No, no, estas cosas te hacen motivarte y de verdad que estoy muy agradecida que hayas llamado y que me digas lo que dices. Yo, la verdad es que los aficionados al carnaval, aunque no me conozcan personalmente, me pueden conocer porque soy una persona que a través de las coplas procuro dar la imagen de lo que soy, de lo que pienso y de cómo me gusta comportarme en la vida. Entonces, que tú que eres una gran aficionada al carnaval por lo que veo, veas en mis coplas lo que acabas de decir, pues la verdad que me llena de satisfacción y de orgullo y te estoy infinitamente agradecido. Además, me transmite muchísimo porque me quedo con ese duende que tienes y llegas, 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 llegas a poner el vello de, como solemos decir, de punta y eso es lo que llega al pueblo. Pues tú me estás viniendo a mí fenómeno para hoy, ¿eh? Voy ahí crecido, crecí al fallo. Pues Lola, muchísimas gracias por haber llamado. Yo sé que me vas a decir que todas, que todas, que todas, pero hay una en especial que no se te vaya de la mente, una de esas grandes coplas de ti, ¿no? Tengo muchas. Lo ve, lo imaginaba. Es que no es una. Son muchísimas, claro que sí. Y ahora mismo estaba ahí escuchando, estaba ahí que me quería llegar ahí a la radio, todas, todas. Él no tiene ninguna, es que todas, todas, ¿qué te voy a decir? Todas tienen su sensibilidad, entonces eso transmite. Tino, ¿esto lo tiene que demostrar ella cantando algo? No, yo no, eso se lo dejo a él, que me lo cante. No, eso tiene que demostrarlo las aficionadas buenas. Mira, mira, venga, un estribillito, un paso doble, a ver, algo. No, no, tú sabes que eso no lo hago yo nunca. Cuando salgo en antena, nunca. Venga, es el que me va a dar la alegría y la energía de la mañana. ¿Cuántos años cumple ese nitecito? Un año, un añito. Felicidades, muchas felicidades. Pues muchísima felicidad y gracias, gracias por apoyar a nuestra gente, a los grandes de nuestra fiesta, la fiesta más grande de Cádiz, nuestros grandes poetas y músicos. Muy grandes, muy grandes. El que tienes ahí delante es muy grande. Pues a disfrutar del carnaval, Lola. Muchas gracias. Esta noche, ya sabes, no te lo pierdan, él falla. No, no me lo puedo, eso nunca. Venga, pues muchísimas gracias, hasta siempre. Y gracias por estar ahí. Siga así como eres. Muchas gracias, Lola, un besito, muchas gracias. Venga, un beso. Gracias a ustedes. Tino, ¿qué recuerda? ¿Cómo fueron aquellos años 90 en los que hubo tanta gloria? ¿Te acuerdas de aquellos años 90? De aquellas agrupaciones. Te refieres a la primera época de adulto, ¿no? De adulto, efectivamente. El cielo de Cádiz. Sí, aquello, bueno, es la etapa más, la más bonita que he tenido yo en el carnaval. Es que, gente, esta también está siendo muy bonita, la verdad. Pero claro, venir desde infantiles con un grupo de chavales, o sea, yo era 16, 17 años, ellos tenían entre 10 y 15 años, creo que tendrían, y llegar tanto tiempo juntos, llegar a adultos y desde el primer día a nuestra forma, a nuestro modo, ¿sabes? Sin imitar a nadie, sino simplemente convencido de lo que hacíamos, llegar al Teatro Falla y ver la respuesta de la gente, ver cómo llegábamos a la gente. Eso es algo que realmente es imborrable, es un recuerdo imborrable, porque nosotros no éramos conscientes de lo que iba a ocurrir, ¿no? Desde la botica, tercer premio, o sea, es que en la botica todavía hay gente... Y pasar de juveniles a adultos, ¿no? Es que es lo que te comento, que la botica... Y competir con los grandes, ¿no? Es que la botica... Es que es bueno poner carne. Por lo menos en la botica, que es el segundo año, porque el primer año fue los callejeros, que nos equivocamos en un cumple, bueno. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Recorda lo que ocurrió? Que, bueno, yo siempre... Ah, bueno, pues hay alguien que también quiere hablar contigo, a ver quién está por ahí, qué barbaridad esta mañana, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién es usted? Carlos Medina, de Línea 6. ¡Hombre, Carlos Medina, de Línea 6, Comunicación! ¿Y qué es lo que desea? Bienvenido. Un saludo a Tino Tobal, que en otro mundo, Tino, puede tener el ámbito que tienes tú. Hombre, Carlos, muchas gracias. ¿Cómo estamos, tú? Estoy bien, estoy con los nervios previos del estreno, pero bien, bien, estoy contento con lo que hemos hecho. Tienes mucha experiencia, tú ya tienes mucha experiencia, te está esperando todo el falla, para que lo sepas. Ojalá. A ti y a bienvenido, de verdad, hoy es un día grande en el Carnaval de Cádiz. Pero grande, sin desperdicio ninguno. Esperemos que respondamos a las expectativas de los aficionados y que disfruten de una noche mágica de carnaval. Bueno, nada, mucha suerte y ahí está con Magdaleno que otra gran del Carnaval y de todo lo que es Cádiz. No, yo no, por favor. Yo no, yo no, por favor. Carlos, una preguntita. A ver, ¿qué te imaginas que vamos a ver en el escenario según el nombre de la comparsa? Lo siento, Pichas, pero no todo el mundo tiene la suerte de ser de Cádiz. Pues mira, estoy bastante, no sé, es que no sé qué es lo que habrá hecho, porque la verdad es que el título parece que es de Chirigota, ¿no? Pero el título tiene tanto arte que la verdad es que el título de la comparsa parece que va a ser una Chirigota, pero, o sea, lo que haga Pino, eso es el sumo, eso es lo mejor, es un arte impresionante. Y además es que es una persona que no tiene ningún afán de protagonismo. Que este hecho también hay que valorarlo mucho en el Carnaval actual de Cádiz, ¿eh? Bueno, Carlos, agradezco tus palabras y viniendo de ti me honra tremendamente. ¡Oy, qué gordo se me... Y mira, yo soy crítico, ¿eh? Ya, por eso te digo, o sea... ¡Qué gordo se me está poniendo, Tino! No, 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 que estoy a dieta. Carlos. Estoy a dieta, por Dios. Carlos, de todo, ya sé que me vas a decir que todo, que todo, que todo, pero ¿cuál es con la agrupación de Tino con la que más te emocionaste? Sabía, sabía que no era esa pregunta. Muy, muy difícil, muy difícil. Yo no me emociono con una agrupación determinada, me emociono con una letra, o con un toque de guitarra, ¿entiendes? Me emociono por un... Yo soy del pellizco, como el Kini, del pellizco, ¿entiendes? O sea, que no es una agrupación completa la que me puede... Bueno, pues ¿con qué copla? Uf, que no me acuerdo, si yo no me sé lo de los antiguos, ¿cómo me voy a contar otra vez en esta copla? Radito de pasa de uva. Pero ahí, mira, ahí con Parcita Ancadi, maestros, autores, maestros técnicos, que debían de tener todos los años hacer una gala en el carnaval, en la semana esa que te dije el otro día yo, que está muy perdida, antologías de Tino Tobá, antologías de Juan Carlos, antologías de toda otra gente que son auténticos, que son desvaluantes, son la esencia del carnaval. Por eso el falla está como está siempre, por gente así, que no trabajan cinco meses, como dice que la gente, trabajan de todo el año, y el esfuerzo que hacen, y cómo afinan, y cómo al detalle, las puestas de escenario, son importantísimos. Yo diría que te decía a ti, Manoli, que muchas veces no se sabe valorar el gran trabajo que hay detrás de la gente que sale al escenario del falla. Verdad que sí. Por eso, muchas personas no entienden por qué el público se revela cuando a ese teatro falla, viene alguien que no tiene la categoría que tienen la gente del carnaval de Cádiz. Sí, pero también el público es soberano, la gente paga, tú sabes cómo son, es que es, es muy complicado. Por eso se revela. El carnaval no es tan fácil, el carnaval es muy complicado, más complicado que la gente, y además, como cada vez opinan más gente del carnaval, sin tener ni muchas ideas, pues todavía es peor. Pues, Carlos, a disfrutar, vas a ir esta noche al falla, para abrazar a Tino y a todos los demás. Exactamente, saludaré antes y después, por supuesto. Muchas gracias, Tino. Un abrazo, carnavalero, gracias, Carlos. Un fuerte abrazo a todos, un saludo a todos. Hasta otro día, un saludo. Pues aquí estamos, ya se nos ha ido el tiempo, desgraciadamente. Tenemos la siguiente entrevista ahí esperando, y se nos quedan tantas cosas en el tintero, Tino. Bueno, como saber de aquel niño que corría por la plaza de Mina, o por la calle Cobo, donde tenía su padre, esa tienda de ultramarino, y por esa catedral. ¿Quién iba a decir, ese niño que iba corrienteando por ahí, jugando, haciendo travesura, iba a llegar a ser el poeta, ¿no?, que es del carnaval, ¿no? Bueno, no sé, las cosas, aquí en Cádiz hay un porcentaje, no muy elevado, pero lo hay de que te termines dedicando al carnaval, porque todo el que tenga un interés creativo, al final el carnaval es el espacio que nos lo permite. Entonces, esta noche, en el escenario del Gran Teatro Faña, va a salir, es que me cuesta trabajar decir el nombre. Lo siento, piche, no todo el mundo puede ser Cádiz. Totalmente distinto a lo que dice el título, pero también con algo, con mucho, con mucho, con mucho sentido, ¿no? Pero nadie va a ver lo que se espera con el título, nadie. Nos va a sorprender muchísimo, seguro, como todos los años. Y es una comparsa, una agrupación que nunca deja indiferente absolutamente a nadie. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Espero tenerte más adelante para poder ver lo que vamos a ver esta noche y comentarlo. Muy bien, muy bien. Y, bueno, yo te iba a decir mucha suerte, pero no, porque a los artistas, artistas, no se les dicen suerte. Mala suerte dicen que no existe. Mucho éxito, mucho éxito. Muchas gracias, eso esperamos. Mucho éxito, mucha mierda, y ahí vamos a estar, bueno, pues como siempre, expectante para disfrutar con vuestro compás y con vuestro corazón, que es lo que sale por esa boca. Eso es lo que buscamos, nada. Muchas gracias por haberme invitado, está muy a gusto y para mí también ha sido un honor. Y gracias, gracias porque sabemos que estaban trabajando y ha hecho un alto en el camino, que no se entere el jefe. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias.